... ...muy emocionante ¿no?... ...porque la verdad que la gente había reaccionado muy positivamente... ...a las imágenes que habíamos distribuido sobre... ...sobre lo que es el brazalete, su diseño y demás... ...y bueno, y más emocionante todavía porque... ...nunca un trabajo mío había estado en un brazalete... ...y nunca había tenido una colaboración con el que es... ...el equipo de mi vida ¿no?... ...con el Málaga Club de Fútbol. En este caso en la parte central... ...digamos he planetizado lo que es nuestro escudo ¿no?... ...es decir, lo he realizado al modo de Saturno... ...del planeta Saturno en el que en este caso... ...el escudo está siendo abrazado, está siendo anillado... ...por los colores de nuestra ciudad de Málaga ¿no?... ...el morado y el verde... ...y siguiendo con la estela del anterior escudo... ...en el que ya aparecía Benbarek... ...aunque de forma circular ¿no?... ...aquí he querido hacer también homenaje... ...igual que Benbarek... ...a jugadores históricos de Málaga... ...que no solamente son históricos... ...sino que también forma parte de lo que son... ...nuestras puertas de acceso al estadio ¿no?... ...en este caso... ...tenemos a Migueli... ...y Aviverti... ...y después por otro lado el público... ...sigue jaleando ¿no?... ...aquí de fondo siempre de una manera... ...distinta a la anterior... ...el señor de Málaga el cautivo... ...aquí aparece en la esquina de Perfil... ...y ya por último... ...en este caso he querido hacer la... ...digamos nuestros colores blanquiazules... ...los he querido... ...simular en base a lo que es el mar ¿no?... ...como un oleaje... ...en vez de tener líneas rectas... ...o onduladas como en la anterior vez... ...está como con un mar empicado ¿no?... ...que demuestre... ...que somos una marea malaguista... ...que somos una marea , ahora sí. ...eliety no nos enamor�an... ...se nos hassa con pareced...